Bueno, pues ahí lo ven, la respuesta de la población española a algo que muchísimas personas estamos pidiendo a gritos y es que se acabe una situación en la cual se está desafiando la constitución, se está desafiando de forma sistemática la unidad de España, se ha rendido y se ha entregado el gobierno de España a aquellos partidos, me refiero a Bildu, me refiero a Esquerra, me refiero a Podemos, por supuesto, me refiero a un montón de marcas, Compromís, Las Mareas, Venegá, etcétera, que no están pidiendo nada que sea ni beneficioso, ni fructífero, ni que genere empleo, ni riqueza, ni unidad, ni entendimiento, ni comprensión entre todos los españoles o para los españoles. Están pidiendo la destrucción constitucional, están pidiendo la demolición de nuestro esquema constitucional porque ellos no lo comparten y lo que están pidiendo es que nos carguemos todo el esquema estructural, todo el esquema de derecho sobre el cual se sustentan nuestros derechos y libertades, eso es lo que están pidiendo. Y un partido, el Partido Socialista, comandado por Pedro Sánchez, ha abierto las puertas del Castillo para que la demolición constitucional, el nuevo golpe contra la constitución, ya no sea en las calles de Cataluña, ya no sea con una banda terrorista como ETA, que eso es lo que era, un golpe contra la constitución en la Unidad de España. No, que lo sea directamente desde dentro del Castillo. Por eso están destrozando el código penal, por eso rebajan hasta hacer el ridículo, como ha tenido que poner ya en evidencia el propio Llarena, están desmontando determinados delitos hasta el punto de que un golpe separatista en estos momentos, como dice Llarena, ya no tiene cabida realmente en ningún tipo delictivo y te lo tienes que acabar llevando a quemar dos contenedores y lanzar dos cócteles molotov, pues no me extraña que él diga hasta aquí hemos llegado y yo no puedo hacer esta barbaridad. Bueno, pues muchísimos españoles, ya ahí lo veían, estamos pidiendo que esto tiene que acabar. Por cierto, para los que dicen, bueno, pero mientras yo tengo mi escudo social, lo primero déjenme que les diga vaya un concepto de lo que es la solidaridad. Si ustedes se ponen el cartel de lo social y lo que están pensando es en recibir su paga, por lo menos dejen de manchar el nombre de lo social, porque ustedes lo que son es unos egoístas, punto final. Pero incluso para eso les diré una cosa, desde que ha llegado Pedro Sánchez, hemos tenido un incremento de, en uno de los años cerrados, 21.000 millones de euros, me estoy refiriendo al año 20. En el siguiente año, me estoy refiriendo al año 21, una subida de 32.000 millones de recaudación. En el siguiente año, año 22, está por confirmarse todavía la cifra, pero parece que va a oscilar entre 35.000 y 37.000 millones de euros extras sacados de los bolsillos de los españoles vía impuestos. Para este año, lo presupuestado, 2023, aparece presupuestado, ya les adelanto que será más, otros 37.000 millones de atraco fiscal. A todos los del escudo social, les digo una cosa, ¿saben de dónde sale ese dinero? De ustedes, de ustedes, de mí, de todos los españoles, de todos nosotros, sale mucho más de lo que acabamos recibiendo. Nos quitan mucho más y nos devuelven efectivamente un cheque comida de 200 euros que solamente van a cobrar los más, más, más pobres, de 200 euros al año, al año, 17 euros al mes. Esta es la realidad, ni escudo social, ni escudo institucional, que se está atacando sistemáticamente, ni escudo de nada de derechos y libertades. Cuando llegas al gobierno, como ha llegado Pedro Sánchez, para entregar la gobernabilidad a comunistas, proletarras, golpistas, separatistas, etcétera, nadie tiene protegidos sus derechos fundamentales, nadie, salvo ellos, y lo que están protegiendo ellos no son derechos fundamentales. Son privilegios, son inversiones superiores a lo que les correspondería tanto en Cataluña como en País Vasco, son violaciones sistemáticas de los derechos como los de los padres o los de los niños a ser educados en español donde les dé la gana, a estar tranquilamente mostrándose ideológicamente como quieran dentro del respeto a las leyes en cualquier sitio de España, cosa que ya no se puede hacer en Cataluña, ni en Baleares, ni en País Vasco, ni en Navarra, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie tiene más protegidos sus derechos cuando quienes entran dentro del gobierno, verbigracia de Pedro Sánchez, son los que quieren eliminar derechos de los demás para tener ellos no derechos, sino privilegios. Eso es lo que estábamos diciendo todos los que estábamos en esa manifestación. Eso no es patrimonio de ningún partido, es patrimonio de una exigencia que unió a todos los españoles cuando se aprobó la Constitución. Se llama el espíritu de la transición. Todos dijimos hasta aquí hemos llegado, no se pueden repetir guerras civiles, no se pueden repetir enfrentamientos, somos un país maravilloso y hay que protegerlo de forma democrática, constitucional y dentro del Estado de Derecho. Y los que están diciendo que eso es fascismo, lo que están diciendo es que ellos en su comunismo quieren lo contrario, es decir, la violación de la Constitución, de la democracia y de los derechos fundamentales y de las libertades. Ese fue el mensaje. A partir de ahí que se adhiera el partido que quiera. Yo creo que es obvio quienes están en el bloque constitucional. Yo no voy a entrar en estas polémicas de quién es más, quién es menos. Miren, son ustedes los políticos los que tienen que recoger nuestro sentimiento. Son ustedes los servidores públicos. Son ustedes los que tienen que estar pendientes de cuáles son nuestras demandas, no nosotros de qué es lo que se les ocurre a ustedes. Y por lo tanto, los partidos que quieran estar ahí tendrán que competir por representarnos lo mejor posible. Hombre, suele ser conveniente aparecer en este tipo de manifestaciones porque así es más obvio y es más evidente que estás con ellos. Pero yo no voy a juzgar si por una estrategia, que no comparto, de a lo mejor esto nos quita voto del centro izquierda, decides no ir o ir. Lo que sí que exijo de todos, de todos, y me refiero a dos en concreto, es que se centren en los problemas reales, que se centren en la situación de España, que no se inventen peleas por motivos. Yo, lo digo abiertamente, siempre defendió el derecho a la vida. Pero es que yo, también, con tres hijos, desde la mayor, año 2004, en que nació, escuché el latido. Entonces, cuando escuchas determinadas cosas, dicen, no, que ahora se va a poner, qué es lo que se va a poner, lo que yo ya tuve en 2004. Entonces, lo que les pido a todos, a unos que estén y peleen por los que estamos, a los otros que peleen por los que estamos, aunque estén, y a todos que peleen por lo que defendemos todos, que es la Constitución, España, los derechos y las libertades. Creo que el mensaje es bastante claro, ¿verdad? Pues empezamos.